Los personajes nos gustan. Ah, Chamber. Voy a perder un culo muy gorda, así que me gusta. Ah, Keyo. A ver, Brim, no es tan mal, pero Chamber. Ah, Keyo, Keyo. Pero ustedes están hablando en plan de que les gusta jugar o que les gusta el personaje. No, no, de que les gusta el personaje. Ah, no sé. De que le daría duro si existiese. Acepto las respuestas. Dios, ¿cómo que nivel 111? What the fuck. Gente, hay que darle todo sub para que tenga más kills. Así nos rompamos kills. Vamos. ¿Quieren hacer eso? El que tenga más kills. Nadie más dijo que sí. ¿Y ese qué? Sí, sí, no me conviene, pero si quieren jugamos. Yo jalo, yo jalo. Ah, pero... En el otro equipo, ¿quién le sabe, duro? Yo me hago el doodle, boludo. Cris va a escuchar todos nuestros caleos, güey. Ah, ¿cómo para Cris? ¿Qué hace acá, Cris? Ah, perdón, una disculpa. Para nada era una estrategia. Nada, nada de eso. Nada de la guerra. Digan, digan que vamos A. Digan que vamos A. Es iluminoso. Vamos A. Psicología inversa. Vamos yendo A. Bros, estaba en el equipo enemigo para saber información. Van a ir A. Para acá. Van A, van A, van A. Sí, sí, sí. Esa fue tu lógica. En realidad le dije broma, no sé por qué fueron A. Spike soltada en A. Uu, tenemos la Spike. Queda un enemigo. No, no, me lo mató Dari. Lo mataste, Dari? Oh, ¿guapa da fuck? Eh, no, no, no. Eh, viejo. No, 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 no. Ese equipo. No, 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 no. Y que fácil, eh. Ah, no, no. Y no, no, no. En el medio Espera, ¿es Swiftly o qué verga? No, no, no Che, igual los modos de juego son otros Los que aparecen en la imagen, ¿no? Digo Eh, sí, son Uno es carrera de armas, otro es Swiftly Que es como, bueno, lo que jugamos a veces Y otro es tu mamá Bien, bro ¿Qué? Nació la pared mal ¿Viene una B o A? ¿Nadie está en mí cubriendo? Están acá, están aquí, ¿eh? Sí, hay gente en B Todavía no entran, pero Están Van a entrar por mí, me parece Tiene pinta, ¿no? ¿Nadie está corriendo a mí? Sí, para que estemos cubriendo Ahí van a esperar a que se vaya tu muro, ¿eh, Chris? Puede ser Puede ser, pa ¿Tú cubres ahí? Y si pasan por mí, pues yo me voy a morir ¿Me tío? ¿Tiene uno que les pueda hablar por el chat ahí? El voz chat Dale, pasa, cagón ¡Viene en acá, viene en acá! Ah, no, en el medio No, en el medio ¡Buenas! ¡Mate, goletas! ¡Vamos! Ellos forzaron, ¿qué? Quédate, 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 Antri Ahí, ahí, ahí Buena, buena, buena Ya ¡No, no, no, no! ¡Oh, qué mala eres! ¡La puta madre! ¡Eres malísima! ¡A tu buena casa, hijo de puta! ¡Sí, zorra! Buena escupita, Javi Mira, pelá, pilla las grises ¡No, no! ¡No le pegué! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Dale, es un susto! ¡Tan tímidos! Amigo, me encanta que juguemos con confianza, así se hace equipo Me chupan huevos ¡Mierda, madre! Están todos ahí, ¿eh? Soy la Sage y me mando Quédate ahí, Antri, quédate ahí, pegadita ¿Ves, ves? Ahí, 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 bueno, bueno ¿Ven a alguien en... Se van a ir No, se van a ir, se van a ir a B ¡Ida B, ída B! ¡Sí! Ok, bien, bien, bien Vienen en B, vienen en B ¡Ja, la comió la Carrot Nox! ¡Ja, ja! ¿Y ahora? ¡Explosivos colocados! ¿Cómo se hablaba en el chat? Solo tenía un jugador ¡Bueno, equipo! ¡Ya perdimos! ¡Vara, vara, vara! ¡Eh, eh! ¡Esa confianza de mierda que es de Sansi! ¿Por qué tienes tantas cosas si eres mala? ¡What the fuck! ¡Tiene cosas a comprar! ¡Tengo dinero! ¡Tengo dinero, ¿no? ¡Es la verdad, guap! ¡Entra, mata, mata! ¡Mata, eso! 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 ¡Vamos! Sus vidas no tienen sentido Criticando ¡Es una sensación! ¡Mira esto, Conte! ¡Mira esto, mira esto! ¡Wow! ¡Para, espera! ¿No quieres poner un muro en medio mejor? ¡Eso pregunta al principio! ¡Sí, perdón! ¡No te escuché! ¡Quién está poniendo Pac-Man! ¡Que se respete! ¡Oh! Vale, están aquí En A Fula, ¿no? Pero full, seguro Algunos sí, otros no No, no es fula Ok, corre, 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 te hacemos relevo Diosito, no, ni miedo No hay nadie ahí Es un prefire, es un mi pro Van a ver ¿Qué hacemos tres aquí, tío? Y yo sé Vale Tienes que ganar a la B, ¿no? A la mierda, me mató un corriendo Vale, ganar a B, CRP ¡Holy shit, what the fuck! ¡Ay! Vi esos gilipollas de mierda ¡137, 137! ¡Vamos, vamos! Te lo juro, me estoy tomándome en serio, eh Uy, que lag En plan holy shit, what the fuck ¿En plan así? ¡Oh, what the fuck! ¡Holy shit, what the fuck! ¿Qué es esto de eso, eh? ¡Holy shit, what the fuck! ¡Holy shit, what the fuck! ¡Holy shit, what the fuck! ¿Te comiste toda la ulti, bro? ¡Holy shit, what the fuck! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡No! ¿Cómo te la vas a comien así, bro? ¿Conais hasta ahora? ¡Dios! No, me estoy comiendo monades Cuando cambio de arma ¡Nanana! ¡300! ¿Por qué hay tanto? ¡Nooo! ¡Se me queda pedazo ese ping! ¡Vamos gente! Oigan, ¿por qué tengo 3 skills y what the fuck? ¿A mí o no se me compró el co? ¡Ahí va! ¡Aca viene una poid. ¡Ay! ¡Dios, dios, dios! ¡Aquí aquí! ¡Aquí aquí! ¡Mami, mami! ¡La puta madre! ¡Vale! ¿Por qué tengo tanto ping? ¡Ahí se normalizó! ¡Bueno no! Este va a ser mi compañero ¿Qué rango sos? Madero Mándate, bro, mandate Aquí no te importa nada, bro Mira, si acaso Dale la sorpresa ahí Vas a ser más rápido Ah, está roto Por ahí A la mierda, me mató todo caminando El hijo de puta malparido Que mató el judío No son más que insectos No se saltó el tutorial Me está haciendo mierda el ping Está reinestable Sí, sí, 300 ahora 150 No importa Mientras el transporto Si ya está perdido Vamos a tener que ahorrar Mientras el transporte Ahora, mira Hay gente Hay gente, escucho Escuché gente No sé si vienen No sé si vienen Gente acá Escucho un montón Vale, voy, voy Oh, shit ¿Quieres las copetitas en sí? ¿La quieres? Oye, estoy cabreada Varios enemigos en mil ¿Qué? No sé si ¡Guau! Le di la cara Está maldita Bueno No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Se acabó la tontería Vamos equipo Ahí se normalizó el ping No pasa nada, bros ¿Qué trae, Jarse? Quedan 30 segundos Voy Oh, que cojones What the fuck ¿En plan Holy Shit o no? Nooo, por eso no te lo pones por al lado Su puta madre Estamos muy contentos, te lo mandas a los 2 Es lo que tiene entrenar 3 duelistas Y otro 15 Uuuu, NT Hay que ahorrar Si Hora de recuperarse Ok, ahorro ramos Uy, gracias por tu pistola Holy shit ¿Qué tanto se ahorra? ¿Cómo se ahorra? ¿Cómo se ahorra? Quedate con mínimo 2.000 Dineros Si limitas los FPS Tal vez no te da tanto ping Que tenía que ver Pídate un escometito ahora No, sí, sí, a veces se ayuda Ah, no, ping La puta madre de FPS No, pensé esa No, yo te pikase que Se pegas a la puta Es mentirosa Corabzar el gráfico para que veas mejor Ah, lo dicen para que veas mejor Fate Tracker Vale, faltan A Aga ¿Estás seguro de eso? Viene por acá, eh Si, si bien Noooig Nooo rompe eso Uno va por mid, uno va por mid, Halfway va por mid, eh, está lukeando Va por mid, va por mid, uno, por ahí ¿Por acá? Counter, counter, tiene Halfway por detrás, eh Espéralo Eh, 130 Halfway, con una pistolita de mierda Ahí, atrás, atrás, atrás ¿Un tiñado más este? ¡Yo me mando! ¡Uh, le di la cara! Tiene poca vida, eh, creo Dice 78 Para El entrante es, le dice 120 Le doy a la E, se le suena los cojones Ah, no ¿Cuál es? Bueno, ahora estamos llenos de guita, bro Bueno, tampoco están entre ellos Pueden tener cinco rondas y no pasa nada No, no pasa nada Ve, ve a mí, ve a mí Ese es saliente, ¿no? Ah, le dice mierda Mierda No, 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 no No, 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 no No, 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 no Se están pasando de listos ¿Por qué Darykba? Tienes cuatro Muro levantado Venga, ¿por qué no vienen acá? Unos cobardes, tío Nunca vienen a... ¡Ve! Es que me vieron, me vieron Y tuvieron miedo Yo creo que van a rotar B, pero si rotan, hacemos retai Vale, tiene sniper ¡Hijo de puta! ¡Mierda! Está de Hasby con a Preyton en la izquierda ¡Mate a Mari! ¡No acabaréis con mis saltados! Estamos todos aquí No, 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 va, perjate ahí 120 al Fenix Y 55 a las 6 Están disparando mientras otro va a ver, 100% Quedan 30 segundos Eh, creo que van, está entrando uno, ah Ah, no, ya se fue ¡Uuuh, dang, bro, de mi cuca! Me encanta el palo ese que tiene Eh, no van a plantar, eh, si lo retrasan Quedan 10 segundos Solo queda un jugador ¡Uuuh, te mató corriendo! Bueno, y el carving también me mató corriendo, tío Literal O sea, yéndose hacia la derecha me dispara, ¿sabes? Te veo mientras corriendo Cuidado Quiero sus vidas No las muestras Paranará Mira, esto es la guita Corriendo judío, le decís Jajaja 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 Vamos a jugar un huachínse, weee Vamos, a la madre Jajaja A la madre, soy Hasbik Nadie viene a por el medio, weee Vienen en medio, rompen en medio Bueno, yo voy a la mierda Ah, me moviste No, está en la derecha Campero, puto Puta madre No sé, güira ¿Qué? Salte, salte, salte Uy, weep Pudir, qué buena Eh, cuidemos la spike Queda un enemigo Creo que viene por mí O por... La puta madre Oye, Halfby está pegando todas hoy, eh Sí, sí, Halfby Sí, es que lleva practicando esto desde hace mucho ¿Ya pasó? Oye, estoy cableada Increíble Ah, es la última Nos vemos en half, corriendo No mames, güey, nos están cogiendo Nos están cogiendo Dari que es un chico No sabía yo eso No tengo dinero Al lado, mira, yo tampoco Horsamos esta Si perdemos, ahorramos la siguiente Y ya vamos a full ¿Vamos como loco? Dale No Vamos a hacer los pedazos O sea, aquí no hay un arma para ir como loco Chris, como en... No, sí Una P90 ¡Granada! Tiraron un No, no No, no, es que no está en P90 Uh, vienen todos, eh Literal Enemigo a la vista en min Vamos a pegar acá ¿Va a entrar? Ay, me ha toco la ventana Me olvidé de eso Joder ¿Dónde? Esa es la ventana Acá ¡Llenarlo de plomo! ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué estás haciendo? Tengo la altura Tengo la altura ¡Bienvenidos al infierno! Ah, me he muerto Voy por detrás ¡Mirad y aprended! ¡Queda un enemigo! ¡Voy por detrás, voy por detrás! ¡Chill, chill, chill! Si trago el verdadero plomo Va, tranquilita, tranquilita Ahí viene el... Quedan 30 segundos El muro va en la entrada de medio Siempre no tenía... No lo compré ¿Qué te reirá? Voy a plantar en acro Sí, voy a intentarlo Ah, hay una mejorando ¿La de Juli? ¡Párale para que se deshuste! Definitiva lista ¡Buenos! ¡Alla! ¡Maldito al marro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Dios mío! ¡Por favor, Serpia! ¡Qué agobio! ¡Cuándo haces eso! ¡Gracias! ¿Por qué te agobia? ¡No puedo, no puedo! Dice que hay el que desplante ¡No puedo! ¡Dios, Serpia! ¡Serpia! ¡No puedo, no soy gay! ¡No soy gay! ¡Qué troll, eh! ¡Y no, otro troll! ¡Ja, ja, no soy gay! ¿En serio pensabas que funcionaría? ¡Qué suerte tienen! ¡Seré lo último que vean antes de morir! ¡No me da pa' mi arma, pibe! ¡Pobre de mierda! ¡Ah, no, no es la última! Bueno, ahorro ¿Es la última? ¡No! ¡Vamos, equipo! ¡Se remonta! ¡Tres espacios 5-7 es fácil, eh! ¡Cuando nos toque a nosotros los terror! ¡Nos somos pija! ¡Hora de ponerte... ¡Hora de ponerte Bani, eh! ¡Hora de ponerte Bani, eh! ¡Barrera en posición! ¿Lo ves? ¡Qué mezcla rara! Mejor pongo Fonk Están rompiendo de en medio, pero de lejos Hola, no subes ¡Uh, uh! Hola, ¿quién es este? ¡Ah, yo iba con una escopetita! ¿Entran en A? ¿En B? ¿O no? ¡Ay, corazón! Vale, sí, bien, entrenar Entran, entrenar Estaba cambiando a la derecha A tu derecha a... ¡Ah, mierda! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No tengo arma! No importa, bro, carrea Haz una estrategia con la escopeta ¡Cuidado! Lo único que puedo hacer es esperar que te maten ¿Dónde me moriré? Acá hay gente ¡Esclusivos colocados! ¡No! ¡Eneimigo la pinta en A! ¡Eneimigo la pinta en A! ¿Pero no, arriba? No ¡Escuad! ¡Escuad! ¡Solo queda un fugaz! ¡Escuad! ¡Cuánto tiro que eres! ¿Ves, ve, Conte? Le hice a Javi... 200... ¡Ah! ¡Ah! ¡Está por detrás! ¡Qué cáncer! ¡Escuad! 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 ¡Hijo de punta! Última ronda de esta mitad Cuando llegue el final Lo perderemos todo Voy tolico y teica Y plus... Yo iba con una shorty Porque no tenía dinero Yo igual iba a estudiar Y Iba con una shorty Que ahora pobre Eh... Poder defender aquí Y yo defender ahí Es que tengo... Sniper Me la hago mierda Más adelante el muro Amiguita, van, van Vienen para acá Vienen para acá Voy ¿Serio? Oye, hay un puro paso acá ¿Para que salga usted? Dale, perro, man, dale Para mí que no vienen, eh Al final no vienen, ¿no? No, no, Rotan Y David, a ver Ah, no tenemos muro, eh Cuidado, que tal están por mid Bueno, va por mid Oh, damn, bro, eres tan pro Bloqueando visión No le pegué uno Por favor No acabaréis con mis aliados Está reviviendo el mid Me caigo, pedazo No, amigo, lo estoy... No, amigo, lo estoy... No sirvido No, no, no Spike soltado en mí Sal, sal, sal Está poco a vida No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... Me mata Se está cagando de risa No, no mata a todos No, la mejor jugadora, eh La mejor jugadora, eh Spike plantada Pero... Pero es en A, ¿no? Es en A No, no es en B Es en B, ¿no? Bueno, equipo Va a estar escondido ¡Ah! Vale, allá vamos, chavales Ahora sí, eh Cambiando de lado Vamos a entrar como locos, ¿ok? Vale, no entramos como locos Vamos A, vamos A Porque... Kilby va a estar en B todo el rato Como enfermas Pero se olvidan algo importante, ¿no? 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 Porque somos las divinas Vamos a conseguir Mamá ¡No quiero morir! ¿Qué haces? ¿Estás bien? ¿Me encanta? ¿Estás bien? No ¿What? O no ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dale, qué pasa! ¡Vamos a una! ¡Vamos a otra! ¡Vamos a otra! ¡Suy a otra! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Hay una arriba! ¡Pero ¡Curan arriba también! ¡Mierda! ¡Detetem! ¡Uy, eso tiene la bomba, ¿cierto? La torreta pegado de gratis, pero que flipas, además Vamos, gilipollas Te los matas a los dos I know, bro, I know La mufe La mufe La tranca Yo no sé de qué va Pero igual hay plata de por medio No, pues me la pela No había 10 mil dólares de por medio Hay como un millón de dólares Un millón Vale, yo paso corriendo Yo voy sin comprar Mira, Harsby que ahora mismo me va a disparar, ¿vale? Cuando paso por aquí Hostia, tiene un... Granada Enrivo a la pista en A What? Gratis Planta, 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 planta Chris ¡Planta Chris! ¡Ah, pero sí! Let's go, dinero No sé que era el lado ahí, pero era el que tenía la bomba Ahí Recargando Recargando Amigo, se compró una puta bomba Esta roja Tiene nada más Uno de dos No, ¿qué es esa skin? Es skin de Batman Toca ¿Qué es eso? Que acabo de ver No sé quiénes son más malos Ellos o... No sé, la verdad O sea, te estaban todos yendo por... Con cuchillo y no te mataba a ninguno ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto, tío? No sé, una locura ¿Qué es esto, tío? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver para mí Yo voy a ver Yo voy a ver directamente Bueno, me parece bien, amigo Voy a tirar un robot Yo voy a disparar En medio A ver qué sale Tu baby quiere que la rompa ¿Cómo? ¡Luca! ¡Stepback! ¡La chompa! ¡Pero tira a quitar, estúpido! ¡Pilo de puta! ¿Me cura? ¿Me cura? ¿Me cura, bebé? ¡Y corriendo otra vez! Puto normal judío De mierda, tío ¡Cúrame! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Pero qué pesado con la otra! ¡Tengo seis de vida! ¡Muero! ¡Adiós! ¡Me mató Mari! ¿Qué tiene que te mate Mari, bro? Te mató Mari Te mató Mari, tío ¡Rotamos por medio! ¡Los mío! No, mantén posición No, no Se pensarán que vas a rotar Pero no vas a rotar Sí, sí, roten, roten Corran, corran, corran Que ya tiran humus en B Cúrate antes, cúrate antes Cúrate antes, en un segundo Cúrate, 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 cúrate ¡Solo que hay un jugador! ¡Puta, qué cariño, mano! ¡Plante bomba, planta bomba, planta bomba, bebé! ¡Plante bomba, manu! ¡Plante bomba, bebé! ¡Ya, ya, ya! ¡Pante bomba, bebé! ¡Nice, nice! ¡Ok, nice! ¡Arriba! ¡Sí, lo vi, lo vi, la coche lo puse! Pero tendrá que bajar el cagón ¡Sí, en la izquierda, en la izquierda! ¡Sí! ¡La puta madre! ¡Perdonen! ¡Kamehameha! ¿Por qué descanta es gay, perro? ¡Por fin haces algo el esto! ¡Qué siquiera! ¡Dolric, está tan bien, sí! ¡Sí! ¡Punto decisivo! ¡La colchada! Equipo, aquí es cuando remontamos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Aquí, aquí! ¡Ya, aquí! Equipo, solo quiero decirles que fue un asco jugar con ustedes Contra, le hiciste muy poco aquí, bro ¡Tiene una motivación! ¿A la que sobra dinero? ¡Artenente, no! ¡Campiate la fiesta! ¡Hijo de puta! ¡Se me escapó! ¡Está a la derecha, está a la derecha! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Estoy cabreando! ¡Spyke soltada en mí! ¡Ha caído el portador! ¡Papá! ¡Solo queda un jugador! ¡Bueno equipo! ¡Muchas gracias por su vez! ¡Ahí matas a alguien! ¡Mata a alguien! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡En frente! ¡Mátalo a todos! ¡Legue con un cuchillo! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Ahí! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡No! ¡Los defensores ganan! ¡Qué equipo de mierda, loco! ¡Dos por de todo! La verdad, rolearon una banda. Dios mío, qué bueno que no está en mi equipo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Dios mío, qué bueno que no está en mi equipo, ¿eh? ¡No! Dios mío, qué bueno que no está en mi equipo, ¿eh? Dios mío, qué bueno que no está en mi equipo, ¿eh?